... 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 Hernán Rodrigo López convertía su quinto gol con la camiseta de Esportivo Luqueño 63 goles lleva en la primera división del fútbol paraguayo qué buena esta carga, espectacular se come ese movimiento lo abraza, se le tira encima, penal inoquetable Rodrigo López así, no falla van cuatro penales consecutivos que patea Rodrigo López convirtiendo Rodrigo López remata siete minutos del segundo tiempo Luqueño y la posibilidad de volver a ponerse arriba en el tanteador suspenso en dos bocas Cáceres advierte no deben invadir el área antes de la ejecución va Rodrigo López ¡Rodrigo! ¡Gol! 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 con la barrera a los 32 minutos Atención, se estaba yendo la primera etapa Miño habilita, le dio el balón a Saldívar centro de zurda, llega Rodrigo López y el golpe de cabeza se mete 46 del primer tiempo cuarto gol de Hernán Rodrigo López con la camiseta de Esportivo Luqueño primer gol con pelota en movimiento por parte del uruguayo las cosas se cargan yo creo que muchas veces influyen en decisiones posteriores lo cierto es que hay penal para Esportivo Luqueño está preparado Hernán Rodrigo López para pegarle a la pelota 34 del primer tiempo va López le pega López ¡Gol! ¡Gol! Rodrigo López patea Gatito no se mueve fijo los pies en el centro de la portería y mira fijamente va Rodrigo va López muy marcado sigue López ganó el fondo sacó bien el centro ¡Gol! 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 Una buena jugada de Raponi sobre el costado izquierdo Hernán Rodrigo López remata el arquero acosta mete el manotazo coge Miño sin que nadie salga a interrumpir ningún central ni el volante de contención llega va Miño se acerca remata gran definición el arquero manotea la pelota ya entró sentenciado entonces pero había más porque Orsusa le tira el cuerpo encima a Rodrigo López que pone bien el físico que protege la pelota que busca también la fricción quiere salir Villamayor tira López la rechaza Caniza quiere Rodrigo López López puso el físico va Patiño Rodrigo López llegó primero la pelota se pega la raya sigue Rodrigo López Aguada se le coloca el balón vino para corrige de Rizalegre le levanta Rodrigo López aguanta de cabeza Rodrigo golpe de cabeza de Ferreira Cardoso salta y desvía Rodrigo López quiere sigue Rodrigo López Rodrigo López sacando el centro rebotó en Cardoso le cae va el centro de Raponi que se va cerrando no salió hay un cabezazo tapó don le tapó don el remate Hernán Rodrigo López que en el área chica Raponi y va Luqueño que quiere el empate Raponi con el balón acompaña Hernán Rodrigo López por el medio vino Aguada López se engancha lo tiene Aguada prefiere seguir él va López por el medio encontró su se metió atrás pasó Seis le pega Rodrigo Aguilar la saca al córner al medio del arco arriba Benítez no metiéndose en diagonal intuye corta anticipa Leguizamón le dio a Rodrigo abrió por derecha buena descarga Robinho ahora Caniza Caniza levantó rechaza Patiño le queda Rodrigo López y va le saca Caniza Rodrigo López vino a buscar Patiño en el salto el rebote pelean Aguilar y Rodrigo López va Rodrigo López vino Mendoza rechazó de Guizamón saca Cis contragolpea a Rodrigo López acelera Víctor Davalos y también lo del ganso previamente Dos Santos y un buen cambio por derecha para Rodrigo López están Sassay y Nani en el área va Rodrigo López metió el centro para Nani Julio Dos Santos Sassay se mueve por el área va al centro para... Rodrigo remate López para Pidencio se mete Rodrigo sigue Rodrigo consiguió levantó Paradoza no pudo un periodista no tener virome y tiene razón López hay falta de Guadalupe Cerro lo volcó muy cerca de su arquero los primeros de cada tiempo fueron críticos para los peruanos ahora... bancos saltaron todos se abrazaron para festejar el gol de Jonathan Favre y ya el medio si la pucca más que antes entonces se van a tapar más atención llega para el segundo Salcedo se mete Rorro pelota para Walter López el centro para Hernán Rodrigo López abajo Rojas Dos Santos Ambrosi López allí va el Rorro López rebota ese balón Hernán Rodrigo López para que vaya a buscarla Torres Hernán Rodrigo López por Ambrosi Nani Kimney está por adentro a ver llega Hernán Rodrigo López puede ser la tiene el Rorro Encaro López para el fondo llega Da Silva va para... y matuvo la clasificación cambio de frente Nani y de contra parece que Cerro Porteño lo van a con Dos Santos va el Rorro Encaro López tocó para Julio allí va Dos Santos va a pasar Vergara corre adentro para el Rorro López está Silva como puntero son los que van por las bandas cuesta arriba Nani son sus posiciones en la teoría por supuesto en la práctica la cosa es diferente así cambia otra vez la tabla once para Santa Fe ocho para Garcilaso que le lleva un punto de ventaja al Tolima que tiene siete pero que sepan entender ustedes el error el apellido y el puesto obviamente al lugar no me voy a justificar me equivoqué punto lo digo y para que nadie crea atajó en Coronel Bolognese atajó en Melgar Defensa y Justina le queda Nani la barrida de Bogado de frente viene para darle el entrenador y después incluso llegaron a compartir algún torneo con el otro uruguayo con Silva claro natural hay tiempo siempre hay tiempo para todo Hernán López no sé la cabeza en estos momentos está hablando con Víctor Hugo Mareco el pase de López para la ubicación de Bonet así queda el grupo ahora Juanjo siete Garcilaso cinco Santa Fe cuatro Tolima cero Cerro Porteño López el uruguayo arranca Teodoro y le pega sigue Favro y le pega asistencia pelota de gol para López estabilitado y vale la tira del globito va bien gran cierre débil dos o saque de manos busca Rorro marcado por Bogado va López lo presiona Bogado López juega atrás Oviedo la regala Vidal tiene el gol Hernán Rodrigo López parado Dos Santos lo perdía Rojas tocó dos la subida de Favro peinaba Rodrigo López Favro y nace el tercero llega Favro dos contra dos marcado por arrancando Fidencio Oviedo Rodrigo López en el momento Farías según la salida con Julito Dos Santos y la contra viene con Salcedo solo contra el mundo va Santiago Salcedo entre 4 que bien giró para Rorro Sio Rorro López buenísima para que vaya Salcedo así está metiendo la pelota Favro la rebota nueve de vuelta Jonathan Favro se acerca a Rodrigo López López metió para Bonet gana Bonet pero no está nadie en el cerro Jonathan Favro metió el centro ahora arriba Rorro el camisazo afuera Rodri... la metió para Rodrigo va cara a cara buscando el gol Rodrigo López tiró cerca de un poste de fondo descargó para Dos Santos Dos Santos para López López para Dos Santos está el quinto Aguilar no apareció hoy Aguilar en el partido como otros compañeros suyos en Soldamérica falta... para Amarilla para la tarjeta de Enciso el balón para Oscar Romero 32 minutos Romero va jugando por derecha para Rodrigo López cruza Rodrigo balón para Romero Romero juega para Rodrigo López cruza el pase Martínez y Goyri no lo dejaron trascender ni a Sazá ni a Nani Rodrigo López mete el pase para Bonet bajo Bonet un saludo aquí desde el defensor llega Walter López le pegó al medio golpe de taco de taco Rodrigo López se exige el arquero Agüero que se quedó con la pelota López pone la pelota en el área Rodrigo Peinosa Fidencio para Favro la levantó se metió Rodrigo salió el arquero y López tiró fuera saca de portería para Nacional después del toque de López hay un choque de Agüero contra López que cerró a la hora de atacar avanza Fidencio Fidencio mete un pelotazo por derecha ataca Cerro Corteño buen cambio de frente de Fidencio para Rodrigo que le da Bonet va a meter el centro está en el área Bonet Rodrigo otra vez para Bonet gana el fondo Marcaca intenta sacar sobre Sasa bajo bien de pecho contra el golpe a Cerro buen cruce de Sasa para López que va por izquierda por medio Dos Santos va picando López aguanta Rodrigo López López jugó por bajo toca Roberto Anani de vuelta para Rodrigo López ahora por derecha Santiago Salcedo vino al centro se metió cabeció Cabral será cedido por un año y cuando retorne le quedarán dos años y medio de contrato con Cerro Rodrigo por derecha va Julio Dos Santos Dos Santos se entregó bien para Rodrigo López gran contra de Cerro por derecha Sasa la pelota para Sasa dentro del área Sasa mira quién sigue Sasa abrió para Rodrigo se mete López López espera la llegada de Bonet le dio la pelota a Bonet ataca Cerro Porteño se mueve roja Bonet para Rodrigo López marca Chamorro Rodrigo López protegiendo el balón tocó un corto para Dos Santos se mete al medio Lucero mete el centro al área el golpe de lateral para Cerro la pelota entregada para Rodrigo López la alta larga para que la venga a buscar Rodrigo López golpe de pecho Fidencio Rodrigo López Rodrigo López cambiando la pelota para Bonet de pecho para Bonet Bonet metió el centro al área para Rodrigo cabeció a las manos alas biciclet pamięta tengo los trapo cuí el es Gracias.